Frenadeso Noticias Compañeros, en el día de hoy estamos realizando la asamblea que corresponde a la provincia de Panamá, a la provincia de Colón y a la provincia de Panamá Oeste. A los propósitos del compañero de la República, el secretario general de la República, como ustedes saben, el compañero Samuel Méndez, que es el secretario general designado por tres años, hoy día conviene la gran responsabilidad de ser el candidato al presidente por el presidente de la República. Bueno, en el día de hoy nos encontramos realizando la asamblea donde convocamos a los compañeros de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Y ya en las demás provincias se han venido desarrollando las distintas asambleas, cosa tal de poder conversar con los compañeros constructores, con los compañeros obreros y a fin de que nosotros podamos presentar la candidatura del compañero y solicitar el apoyo en las urnas en este momento para que ese voto se convierta en un voto de lucha. Así que los obreros nos estamos organizando para enfrentar estas elecciones que vienen y esperamos salir con el triunfo de nuestro candidato el día 5 de mayo. Y yo les pregunto a ustedes, esos otros seis candidatos, ¿cuándo han caminado con el movimiento social Panamá? Son ellos los que nos han impuesto la pobreza, la informalidad laboral, son ellos quienes nos aumentaron la edad de jubilación y hoy pretenden continuar con el mismo relato. Son ellos quienes dicen que los salarios de la construcción, de los trabajadores de la construcción son altos. Son ellos quienes están ejerciendo una lucha permanente por sanarizar la lucha social. Todo lo que tenemos nosotros son ideas, ideas que pueden ser realizables, compañeros. Los obreros de la construcción son el mejor ejemplo de que la idea pueda hacerse realidad. Nosotros somos los que hemos mejorado nuestro salario. ¿A través de quién? De estar organizados en su trabajo. Ahora, nosotros hemos mejorado la salud, la seguridad y el trabajo gracias ayer a que estamos organizados en Suntra. Ahora, estamos organizados en Fara. ¿Podemos mejorar el país? Claro que podemos hacerlo si lo hemos demostrado toda la vida. ¿Y con quién hemos luchado? Con el pueblo. ¿La mejora que hemos conseguido a quién le toca? Al pueblo. Entonces, si nosotros soñamos que podemos mejorar nuestras condiciones de trabajo y salario, ahora soñemos que podemos mejorar el país para nosotros, para nuestros hijos y para el futuro. ¡Viva los trabajadores de la construcción! ¡Viva! ¡Sin lucha! ¡Voy victoria! ¡Sin lucha! ¡Voy victoria! ¡Sin lucha en nuestro mundo! ¡Sin lucha! Frenadeso Noticias. ¡Voy victoria! ¡Voy victoria! ¡Voy victoria! ¡Voy victoria!